Saludos amigos y bendiciones, estoy haciéndoles un video para enseñarles como armar un llavín de bombillo, veamos aquí Un llavín de bombillo, este llavín me lo trajeron porque se les desarmó, no sé por qué razón Entonces, así que tengo que hacerle la llave y poner el, y armar el llavín Así que, vamos a ver, es un llavín más largo, ahí están todas las piezas, los pines, los contrapines y los resortes Los seguritos, la leva o paleta que mueve el llavín, aquí está el, llamemos este embrague, este es el que mueve la leva o paleta por un extremo y por el otro extremo con el otro llavín Así que, veamos que, este, este embrague tiene una parte más corta y otra que es más larga, porque el llavín también es así Este llavín es más largo de acá y este otro llavincito es más corto Así que, vamos a la hora de armar, tenemos que poner el más corto con el que tiene el canal más corto, veamos Para que cuando libere no vaya a prensarlo acá, si lo armamos al revés, entonces no va a funcionar Porque, este es más corto y no se va a cubrir, entonces no nos va a girar, así que ponemos el más corto con el más corto y el más largo Para que quede de esta manera Ahí sí se puede liberar ambos, ahí puede liberar Bueno, el problema de este llavín es que se había suelto la pieza esta, yo ya casi la remache, pero voy a terminar de remacharla en la prensa Se soltó el, el segurito que lleva adentro, así que vamos a, a compactarlo Para que, para que quede más apretadito Ahí está el, el segurito, el centrito, ese vía suelto Este centrito hay que compactarlo Ahí está bien compactado Para comenzar vamos a hacerle la llave Yo ya ubique todos los pines Para los dos cilindros, así que vamos a hacer nuestra llave Ahí tengo dos pares de pines Es para, vean, la punta del pin, lo que es más puntudo va para abajo Va para abajo en posición del corte del llavín Agarramos otro pin Y lo ponemos ahí Este es el cuarto pin Voy a poner el quinto Y de esta manera ya tengo los pines ubicados Le voy a hacer llave Ahí tenemos la combinación Bueno, vamos a comenzar a hacer nuestra llave ¡Vamos! B de la segunda Adiós Y Star ¡Vamos! Y Star Y Star Mural Rider Yil Y Y Y aquí ya tenemos dos cortes voy haciendo el tercer corte este ya está más profundo así que hay que irle botando el relieve del corte para que no se vaya a trabar la llave se le hago con la lima redonda y luego emparejo los cortes con la lima triángula cada vez que que se hace una llave uno tiene que ir memorizando más o menos la altura para en el próximo corte que uno va a hacer ya uno sabe más o menos a que altura va el siguiente pin ahí estamos bien con esos dos cortes bueno ahí está está bien la llave y ahí tenemos la llave exacta así que ahora vamos a armar el llavín ah pero antes tenemos que ubicar la otra combinación del otro extremo que no se va a hacer y ahí está y ahí está con la llave y ahí está y ahí está y ahí está este es el otro llavín porque ese llavín lleva dos lleva dos combinaciones por ambos extremos este contra este pin es un poco malo lo vamos a reemplazar este pin lo que tenia es que esta esta cortado recto asi que habia que gastarlo para que no este con el corte recto ahi estamos bien ya ahi esta bien ya la llave asi que vamos a armar ahi tenemos los dos llavines estos son como redondos por la parte de abajo no se puede no se puede poner asi vertical asi que hay que ponerlos con cuidados en una parte donde no se vayan a a dar vuelta porque se nos va a perder la combinación no tenemos la herramienta profesional para armar nuestro llavín asi que les voy a enseñar como puedes solventar tu problema de herramienta y observa lo que vamos a hacer vamos a cortar trocitos de aluminio a la medida un poquitito menos del grueso de la leva o de la paleta ahi le he dado un poquito menos del ancho de la leva asi que este lo corte de un de una varilla o un tubo hueco de aluminio vamos a poner nuestra medida de esta manera aqui y vamos a cortar justo a ras de la prensa con una sierra de esta medida vamos a cortar todos los trocitos ya tenemos cortados los trocitos ya estan listos todos los he lijado por la orilla del corte para evitar que se vaya a trabar en el cilindro veamos aqui entra bien y si pasa bien y no se traba entonces lo que vamos a hacer ahora es a meterle los resortes el que vamos a ocupar como guia para meter los resortes lo hice de de una varilla solida de media corte el trocito pero le hice un canal para por ese canal poder guiar los resortes y los contrapines vamos a comenzar por armar nuestro cilindro podemos poner la linea de los resortes si se requiere se pueden poner todas de una vez o se va armando uno a uno ahi ya le meti el primer resorte voy a meter la pieza que me sirve de guia para meter el contrapin ahora le vamos a meter el contrapin aqui esta costando un tanto porque lo tenemos de manera horizontal y le vamos a meter el primer contrapin y hacemos presion hacia abajo y empujamos el trocito de metal para que para que pase el contrapin ahi ya pasamos el primer contrapin y ya se nos agoto el espacio del metal le vamos a meter otro trocito de aluminio por la parte de atras para armar el siguiente el siguiente contrapin aqui tenemos el otro trocito vamos a meterlo por debajo ahi lo pase mucho lo vamos a devolver un tantito para que nos quede el espacio del huequito para el resorte luego le metemos el otro resorte luego le metemos el otro resorte ahi esta el otro resorte hoy le metemos el contrapin lo ubicamos sobre el canal del huequito que le hemos preparado al metal ahi esta sobre el canal vamos a empujarlo ahi ya metimos el segundo contrapin vamos a empujarlo vamos a empujarlo un poquito mas ahi hemos llegado exacto y le vamos a meter el otro trocito de aluminio primero le ponemos el resorte ahi esta el resorte ahi esta el resorte ahi le ponemos el contrapin vamos metiendo el tercer contrapin ahi ya paso el el pedacito de metal vamos a meterle el cuarto resorte ahi ya se nos hace el cuarto resorte mas facil porque esta en la pura entrada ahi ya se puede ver bien y seguimos metiendole por la parte de afuera le ponemos el ultimo resorte y le ponemos el ultimo contrapin ahi hemos metido el ultimo ahi hemos metido el ultimo contrapin bueno esta es la funcion que hacen los trocitos de aluminio que corte y la funcion es detener el contrapin y la presión del resorte obviamente asi que ahora vamos a meterle el cilindro que ya contiene la combinacion de los pines y vamos a probar la llave antes para ver si si estamos bien con la llave si y ahi estamos bien con la llave entonces ahora si ya podemos meter lo que es el el cilindro aqui no ocupamos ni siquiera linea bueno al menos yo lo puedo hacer asi nomas sin lineas ya van a ver que al ir empujando el cilindro van a ir cayendo por este extremo los trocitos de de aluminio que le meti asi que lo vamos a meter eh veamos aqui este canal no debe ir en direccion de los contrapines para evitar que se vaya a desarmar entonces yo prefiero ponerlo mas por la parte de abajo aqui por la parte de atras para que el hueco vaya atravesado bueno entonces vamos a a empujar el cilindro vean y va saliendo el primer trocito ya cayo seguimos empujando y y salio el otro trocito seguimos empujando y sale el otro trocito de aluminio y seguimos empujando y ya tenemos el cilindro adentro bueno aqui estoy armando el otro extremo y aun un cilindro ya esta armado asi que vamos a armar el segundo cilindro y ya le metimos un contrapin un resorte y ya le metimos voy a meter el otro pedacito de aluminio le metimos el segundo resorte vamos a meter el ultimo resorte y le metemos el ultimo contrapin de esta manera hemos terminado de llenar los huequitos de los resortes y los contrapines ahora bien vamos a meter el cilindro la llave esta bien entonces asi le metemos el cilindro eso es lo mismo que hicimos con el anterior llavin ahora vamos a hacer hacer igual lo vamos a meter de preferencia volcado hacia atrás y vamos a ir empujandolo y van a ir saliendo las las piezas que cortamos ahi ya saque dos piezas por eso que se deben de cortar un poquito mas pequeña que el ancho de la leva para que cuando vayamos empujando el tubo vayan saliendo sin ningun problema y vamos a meterle la pieza la pieza ahi ubicamos que coincida con el cuadrado ahi no esta coincidiendo aun ahi si coincide con el cuadrado y vamos a girar los cuadrados que queden de la misma direccion ahora vamos a meter la la leva o paleta la vamos estos ambas es de la misma medida de la misma forma no es uno ni mas ancho que el otro ni mas profundo es totalmente igual asi que lo vamos a meter ahi bueno aqui alineamos los los alineamos nada mas los cuadrados que van de la de la leva y del entrampe o embrague y ahi si vamos a empujar el cilindro ahi lo empujamos y lo hacemos llegar tiene que estar también este empujado y vamos a a volverlo hacia hacia atrás entonces vamos a girar aqui te puedes apoyar con una ganzúa yo estoy haciendolo con esta pieza vamos a a subir los contrapines observemos aqui con esto levante los contrapines los levante todos y gire entonces ahi vamos girando lo vamos devolviendo al mismo tiempo lo vamos devolviendo al mismo tiempo y hasta volcarlo totalmente en la medida de los contrapines ahi si ya esta listo sacamos la pieza y ahora si ya podemos ya podemos darle llave por un lado y por otro ahi esta trabajando bien nada mas que hay que ponerle los seguros este llave este llave siempre queda asi un tanto de lado es para para cuando uno mete en en la cerradura para que no se vaya de paso entonces hay que irlo alineando hay que irlo alineando con la llave a la hora de montarlo este es asi asi que ahora solo vamos a ponerle los seguros y hemos terminado aqui aqui le ponemos los seguros esos van solo a presion ya le metimos uno ahora le metemos el otro aqui vean que hasta con la uña los puedo meter y ahi ya esta armado el llave ya lo podemos usar sin ninguna sin ninguna desconfianza que se nos vaya a desarmar porque ya tiene los seguros y asi nos quedo el llave trabaja por fuera o por un extremo y por el otro muy bien amigos gracias por ver mis videos los invito a que nos veamos en el proximo video aqui hemos terminado de armar la cerradura o llavin de bombillo